Venga que yo tengo aquí el decreto, me faltó copiar esto aquí en un segundito. Ustedes van a poder leer todo el decreto donde están las direcciones exactas de en qué zonas. Acá está. Ahora, el decreto es muy claro y es donde se restringe la movilidad y permanencia de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años todos los días de la semana, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ah, que alrededor de estas zonas hay restaurantes y un papá y una mamá fueron a comer con su hijo menor, no pasa nada. No pasa nada, es que está en compañía de sus padres, huyendo dentro de esas horas, para que no se tergiverse el decreto. Este decreto va específicamente a los análisis que tenemos nosotros, de inteligencia, con policía, a la información frente a temas de comisarías de familia, lo que tenemos con ICBF, con policía de infancia y adolescencia, es los lugares donde prevalece y donde hay mayor riesgo de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este decreto ya lo firmé y ya está publicado en la Gaceta Oficial, o sea, este decreto ya opera.